¿Qué es la independencia de la justicia? Para perseguir opositores, como el caso de la AFIP. Como entrerriano, como representante de una provincia y que vamos al Senado, queremos volver a una situación de un equilibrio más razonable en el reparto de los fondos públicos. Mire, ninguna provincia tiene autonomía económica, incluso Entre Ríos, que tiene uno de los gobernadores más afines a la Presidenta. Así que nosotros decimos, vamos a utilizar la vieja ley de coparticipación nacional para reactualizarla, para reaplicarla en algunos aspectos y para que esto de que hoy, ya de cada 4 pesos, menos de uno vaya de manera automática a todas las provincias y a los municipios, termine. Porque hay inviabilidad económica y por supuesto hay dependencia política. Bueno, nosotros hemos sido segunda fuerza en las últimas elecciones, hemos hecho un frente electoral en el 2009 que ganamos las elecciones también y en este caso también incorporamos a una representante de la coalición cívica, una diputada cercana a la diputada Carrió, llevamos el segundo término. Así que vamos a dar una gran batalla política en la provincia de Entre Ríos. Creo que tenemos que hacer cosas para que la economía funcione, para que se transparenten los índices, para que se aproveche esta enorme posibilidad que tiene el país y que tiene muchas actividades que están estancadas. Hay desempleo creciente, hay una inflación que el gobierno no quiere reconocer, pero la plata a los 100 pesos alcanzan cada vez menos. Y estamos como en el mundo del revés, estamos con dificultad para obtener dólares en vez de hacerlo razonable, que es como hacen todos los países de Latinoamérica a buscarlos en los mercados de capitales. Nosotros parece que no es nacional y popular esto de ir a buscarlos, a donde van a buscarlo todas las democracias vecinas y vamos a buscar los dólares de la corrupción. Como es uno de los delfines, le solucionan los problemas desde el gobierno central, pero ha perdido autonomía. La provincia está emitiendo deuda casi semanalmente. Esto no es un buen destino para lo que se debe aspirar a un país federal que tenga en equilibrio. Toda la obra pública en Entre Ríos se está definiendo acá en Buenos Aires. No hay posibilidades de construir desde los presupuestos provinciales.